Hola a todos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, hoy nos encontramos en un nuevo vídeo que quiero explicaros unas cuantas cosas quiero decir que... a ver, quiero preguntaros una cosa ¿Qué subo al canal? a ver, vosotros decidís, vosotros me decís Raúl, sube esta cosa, Raúl, Raulito, sube la otra yo que sé, me decís en los comentarios que queréis que suba y también quería felicitaros por los 41 suscriptores que ya somos somos bastantes, muchas gracias, de verdad, muchas gracias y bueno, de fondo estamos viendo una partida de un juego que, bueno, me descargué de tiroteos y me parecieron guapos o yo que sé y bueno, me gustó bastante y lo decidiré subir en este vídeo, como de fondo y tal y bueno, solo quería decir eso, que me dejáis por los comentarios lo que queréis que suba solo Android, porque la capturadora ya sabéis que no la tengo todavía y bueno, también he modificado bastante el canal y también puedo subir vídeos de más de 15 minutos y bueno, espero que os gusten estos vídeos y tal y bueno, que sigáis suscribíos al canal y like y todo eso y bueno, hasta la próxima, os dejo con el gameplay de fondo con música adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!